tengan buen día compañeros y colegas diseñadores y programadores en esta ocasión les voy a hacer un videito para poder hacer un programa para fresado veo que ha causado un impacto la verdad el que se ha hecho para torneado y a petición de algunos colegas que me han pedido hacer un programa para fresado pues esta es la oportunidad que les voy a mostrar paso a paso como hacer un programa vamos a hacer una pieza desde el inicio verdad ok vamos a empezar vamos a acceder a nuestro programa para comenzar no olviden que los programas realmente están actualizando nosotros vamos un poco al día buscando tener que es lo nuevo que traen los nuevos programas bien vamos a entrar entonces a las plantillas de nuevo o modelado una pieza modelada vamos a indicarle la dirección donde lo vamos a guardar en este caso lo vamos a guardar en en esta carpeta en este disco duro mejor dicho que tenemos acá como backup y lo vamos a poner como un un nombre programa de fresado y se va a llamar en este caso white creo que realmente los pasos para poder hacer una pieza ya la conocen muchos pero si alguna algún paso de los que damos pues les sirve en algún momento pues creo que no está de más verdad poder ver algunas cosas tal vez alguno lo hace de alguna manera porque para llegar a un fin como yo le digo a todo mundo para llegar a un diseño final hay varios métodos hay varios caminos que utilizar ahí depende de cual nosotros busquemos el que sea más fácil más sencillo y más práctico muy bien tenemos la interfaz ya de nuestro nx vamos a entrar a los roles ya que personalmente no me gusta tener los espacios muy grandes los iconos entonces lo vamos a reducir quitándole los textos y vamos ahora a personalizar acá nos vamos a ir a las opciones y en tamaño de la barra de iconos lo vamos a poner extra pequeños para tener mayor área de trabajo vamos a iniciar nuestro diseño insertándole una figura de diseño la cual pues realmente no está visible vamos a crear un bloque vamos a buscarlo con el buscador de comandos buscamos block el buscador de comandos se encarga de buscar nuestras herramientas cuando no están visibles ok de acá dice block y nos da la descripción aquí tenemos una pequeña pestañita un drop down le llamamos nosotros y le podemos decir al programa que nos lo muestre en el menú y que también nos lo muestre en la barra de herramientas estamos ahora ya aparece acá una un nuevo icono con un drop down y tenemos el blog o podemos irnos a insert a figura de diseño y ahora ya lo tenemos visible muy bien haremos un bloque de aproximadamente 200 milímetros por 150 milímetros por 60 de espesor en donde vamos a poner la localización a menos 100 que es la mitad del bloque a menos 75 en el eje y y a menos 60 que es el espesor que estamos eligiendo verdad y le damos a aceptar nuestro bloque aparecerá en pantalla ok ya tenemos esa posición posterior a ello vamos a crearle entonces una extrusión basándonos en el plano de trabajo xy le haremos una figura rectangular con una dimensión de 100 milímetros por 80 milímetros centrada en nuestro bloque verdad vamos a darnos acá a finalizar sketch y luego le vamos a meter los valores un valor de 25 me parece bien el vector podemos darles reversa dirección reversa y en booleana le vamos a dar click a substraer aceptamos vamos a crear nuevamente una extrusión tomando como referencia la cara lateral vamos a tirar ahora una línea cita para acá vamos a hacer un arco y vamos ahora a utilizar las herramientas de restricción la altura que nosotros necesitamos mecanizar va a ser 20 milímetros necesitamos hacer restricciones vamos a activar el panel de restricción seleccionando los arcos le decimos que lo queremos tangente seleccionando estos puntos también le decimos que lo queremos tangente ahora colocamos un radio de 60 milímetros vamos a hacer un radio más grande lo que necesitamos es tener medidas más parejas relacionadas a nuestro bloque vamos a ponerle 80 milímetros para acá y vamos a terminar nuestro croquis cerrando con líneas a modo de tener una frontera y poder cortar nosotros necesitamos cortar le decimos acá en límite inicio le vamos a decir a través de todo como inicio de 0 y que nos sustraiga también porque ya tenemos acá una figura un tanto complejita digamos un poco porque aquí ya es trabajo en 3d que hay que realizar vamos a realizar ahora un par de air dish blends que significa prácticamente tener unos filetes en los talleres como nosotros normalmente le llamamos son radios le damos acá en aceptar y posteriormente vamos a crear un par de agujeros vamos a insertar en este caso un croquis en el ambiente de tarea seleccionando la cara superior y aceptar vamos a poner un par de puntillos y vean que la referencia prácticamente es el punto que el programa eligió pero nosotros nos podemos basar en el plano común que tenemos acá que es el origen 0,0 con el cual iniciamos nuestro dibujo a medida que vamos poniendo cotas las demás cotas que ya estaban van desapareciendo bien voy a poner un 78 y aquí pondremos un 0 bueno si no nos deja pues vamos de nuevo y lo vamos a poner igual que este punto bien finalizamos nuestro croquis y va vamos a crear entonces los agujeros del tipo agujero general de las dimensiones como un counter border o llamémosle abocardado en el caso de nosotros que le llamamos en los talleres vamos a ponerle un diámetro de 30 milímetros creo que es excesivo pero vamos a ver cómo queda la profundidad de nuestra cajerita va a tener 8 milímetros y el diámetro del agujero va a tener 25 me parece bien a través de todo y seleccionamos los puntos que elegimos vean pues si parece bien le vamos a poner 10 milímetros y aceptamos como nosotros hicimos un croquis al principio de la operación entonces nos va quedando aquí en el navegador de parte fácilmente nosotros para quitar espacio digamos para reducir los elementos que se van creando en el navegador de parte le daremos click derecho a la operación creada de donde salió usando ese croquis y le daremos click en hacer el croquis interno ahí desaparece realmente no es que este desapareciendo en sí sino que está dentro de la operación ok antes de que cualquier cosa suceda pues vamos a darle en salvar y ya nuestra parte que es llamada play ya queda guardada vamos a ocultar el plano de trabajo y en este momento nos vamos a iniciar manufacturado o podemos darle click allí o podemos darle con las teclas control alt m que es un acceso directo para llegar a esa parte bien acá nos va a pedir nosotros la configuración de la sesión del programa de mecanizado lo vamos a dejar como cam general y cam o mejor dicho configuración para crear nuestro nuestro mecanizado lo dejaremos como mil planner mil contour o mil planner mil planner es para hacer figuras más que todo refrentados facing agujeros mil contour ya es parte más especializada para figuras en 3d pero de igual manera cuando estamos dentro del programa podemos intercambiar entre uno y el otro no hay ningún problema lo vamos a dejar en mil planner y aceptamos hay cuatro partes fundamentales dentro de nx cuatro ventanas desplegadas acá en el navegador de operaciones las cuales están acá abajo y tenemos programa por ejemplo la vista de orden del programa que es el número uno la vista de orden de máquina y la vista de geometría y la vista de métodos en el cual tenemos los métodos de desbastes semi acabados acabados y taladrados vamos a irnos a la vista de geometría y desplegamos el plus que está acá y vemos el mcs1000 es el prácticamente el que eh gobierna digamos los ceros del programa el cero que está dado acá ZM YM XM que son los el sistema de coordenadas de mecanizar tenemos una distancia de seguridad claro nosotros le podemos poner 30 milímetros que es la distancia inicial cuando la herramienta se va acercando al material podemos usar como offset la configuración número uno para que nuestro plano de trabajo sea el que el principal de nuestra máquina ya que por ejemplo las fanook las has manejan un g54 hay post procesadores que se hacen para colocarle el número uno y que y que nos acomode ya en el post procesado el número g54 verdad ok vamos a dar un clic derecho o doble clic podemos darle doble clic o clic derecho en editar doble clic y nos va a aparecer la ventana especificamos la pieza que es la que nosotros hemos diseñado previamente especificar el blank significa el material vamos a darle clic allí y en tipo elegiremos bounding block la prácticamente está haciéndonos la frontera que está delimitando la medida total de la pieza aunque tenemos las opciones de ponerle por ejemplo x m negativo un valor podemos ponerle 5 milímetros en x positivo otros 5 milímetros sucesivamente si nuestro material es más grande ahí lo vamos a ver en z positivo le podemos poner 3 milímetros vean como el material va creciendo respecto a los valores que le estamos agregando vamos a darle entonces en ok y acá ya tenemos las lamparillas que nos muestran con lo seleccionado ok la siguiente operación para crear un programa de mecanizado es definir nuestras herramientas de corte tenemos acá nosotros un medidor de distancias en el cual si la pieza no sabemos las medidas que tiene nosotros podemos irnos por ejemplo a radio poder ver cuál es el radio mínimo que tenemos nosotros para elegir la herramienta adecuada podemos ver el radio de acá el radio de acá podemos ver longitudes distancias distancias proyectadas mediante un vector mediante este vector queremos ver cuánto hay de acá para acá y así sucesivamente verdad entonces elegimos nosotros una herramienta en este caso vamos a crear una herramienta para planeado tenemos una herramienta para planeado o podemos definirla acá mismo en mil vamos a ponerle 50 planeado 50 vamos a hacer una herramienta de 50 milímetros y vamos a elegir entonces nosotros en el tipo acá de diámetro 50 milímetros con un radio de 1 milímetro es una herramienta que vamos a planear tenerla de 6 insertos y los insertos son van a ser de carbide revestidos aquí nos dan las descripciones carbide revestido e indexable o sea de insertos TIN TICN y aluminio y óxido de aluminio ok y podemos ponerle nosotros en el registro que va a ser nuestra herramienta 1 y ahí ahorita dirán bueno y porque no se ve la herramienta porque es el método que yo les decía al principio tenemos varias varias visualizaciones que nos vamos a la vista de máquina herramienta entonces ya podemos tener la herramienta allí y aquí se van a ir van a ir apareciendo cada herramienta que nosotros vayamos insertando se llama así vista de máquina herramienta porque es aquí es donde está la máquina nosotros podemos insertar una máquina dentro de dentro del ambiente de mecanizado acá en recuperar máquina desde la librería nosotros podemos buscar una herramienta del tipo fresado torneado corte por hilo fresato freso torno fresa sucesivamente entonces él va teniendo una jerarquía de orden de herramientas número 1 número 2 número 3 depende del pot porque no solamente podemos meterle la máquina sino que podemos crear también las posiciones ¿no? bien vamos a crear entonces una herramienta ahora del tipo plana plana de 20 milímetros y le indicaremos que tiene 20 milímetros que tiene 4 filos que es la herramienta número 2 ¿no? y también va a ser una herramienta revestida ok creamos con otra herramienta más una punta esférica de 20 milímetros y tenemos el diámetro la herramienta va a ser la número 3 y ahí tenemos ya creados nuestras 3 herramientas las que utilizaremos posterior a ello a vamos a crear entonces las operaciones van a disculparme realmente si voy muy rápido pero resulta que los videos se hacen muy largos y pesados ¿verdad? vamos a crear entonces en este caso un face milling area ¿no? en donde en programa elegiremos nosotros programa ¿por qué? ponemos programa porque si nos vamos acá a vista de orden nosotros tenemos el programa este es el el que estamos jalando ahorita la herramienta de uso va a ser un planeado la geometría va a ser la pieza de trabajo que la podemos ver en vista de vista de geometría y en método va a ser fresado en desbaste elegimos entonces aceptar y nos va a aparecer acá ¿especificar la parte? no porque ya lo hicimos en en el paso previo al inicio especificamos el área de corte en donde nuestra área de corte va a ser esa cara vamos acá y le vamos a poner en patrón de corte del tipo zig zag el porcentaje de corte lo dejamos en un 50% y distancia de desde el material son 3 milímetros que es lo que le elegimos en el material cuando elegimos acá en pieza de trabajo pero este valor no es que lo esté tomando de ahí nosotros podemos poner un valor más alto por si acaso tenemos más material arriba entre los parámetros de corte tenemos acá las opciones varias pestañas eso lo vamos a ver luego quiero que veamos algo primero en avances le vamos a poner velocidad de corte superficial le vamos a poner 200 metros por minuto y le damos acá para que me calcule las revoluciones basándose en el diámetro vamos a cortar .15 por inserto recordando que son 6 insertos recordando que son 6 insertos podemos ver el valor que nos dio para hacer la comprobación a 1145.7 milímetros por minuto que nos está diciendo lo dividimos entre los 6 insertos son 190.95 eso lo dividimos entre 1273 revoluciones que nos dio y nos está dando los .15 que le estamos poniendo acá en avance por diente ok eso era solo por comprobar y damos en aceptar luego le damos acá en generar y vean esto es lo que quería que véramos como el área elegida es solamente la superficie de acá arriba cuando especificamos el área de corte solo ahí nos está mecanizando entonces tendríamos que irnos a los parámetros de corte y decirle que extienda la parte hasta fuera de las líneas o de los límites del material bien y allí nuestro resultado nosotros podríamos también dejarle sobre medida abajo para hacer otra operación de acabado pero por el momento lo dejaremos así ok posterior a ello podemos crearle nuevamente otra operación de planeado en donde elegiremos esta parte de acá donde elegiremos zig zag el 50% ahora le ponemos desde una vez extender hasta las partes externas y acá mismo el ángulo especificar especificar el ángulo le vamos a decir que va a estar a 90 grados para que el corte lo haga sobre o paralelo mejor dicho al eje Y volvemos a los parámetros vamos a poner los mismos valores 0.15 y le indicamos que aquí hay 15 milímetros de sobre medida de material y que por pasada de 4 milímetros de corte estamos porque ha entrado allí porque le hemos puesto nosotros este valor vamos a eliminarlo si queremos y allí nuestras operaciones ahora podemos hacer una simulación con el icono de verificar trayectorias para poder verlo tenemos tres maneras de visualizar tenemos el 2D que es prácticamente lineal aquí nos puede ver el mecanizado en 2D donde ponemos el centerline o la trayectoria del centro desde el centro de la herramienta también tenemos el modelado 3D dinámico en donde podemos ir viendo la remoción del material y ir visualizando la pieza final es decir la herramienta llega hasta los límites del modelo vean que interesante lo que hace bien y también tenemos el modelo del 3D dinámico que este si es un poco más realista más directo más bonito más vistoso bien ahora tenemos entonces que crear una operación nueva de fresado en donde utilizaremos la herramienta plana este nombre pueden ponerle ustedes al que quieran y elegiremos entonces el área de trabajo que va a ser el fondo de la cajerita y le indicaremos que nos haga las paredes automáticas en corte vamos a seguir la periferia de la pieza vamos a tener el 35% de corte en blank distan es 25 pasadas por corte 5 parámetros de corte le decimos si le dejamos sobre medida o no en este caso lo vamos a dejar limpio vamos a hacer una entrada helicoidal para suavizar el corte de la herramienta rampon shale le ponemos helicoidal en grados le vamos a poner 5 grados nada más por bajada y elegimos 150 y .08 por corte vean lo interesante que hace el corte y ahora le podemos meter una operación del tipo milcontour que es lo que les mencionaba al principio podemos cambiar entre los modelados aquí está cargando en una nueva plantilla pero no pasa nada es decir no es que vaya a haber una colisión o una destrucción de las operaciones por estar mezcladas para nada vamos a crear un tipo de cabitimiel con la punta de bola y elegimos acá área de corte en single face para que no nos modifique otras cosas vamos a elegir esto maximum distance que corte 4 milímetros constante vamos a ver el 50% 35% de la herramienta aquí sí que nos deje .5 de sobremedida elegimos 160 metros por corte .1 por avance y creamos nuestro patrón ahora en patrón de corte no elegimos este bien vamos a dejarlo como seguir la periferia así evitamos muchos levantamientos y finalmente creamos otra herramienta otra operación perdón del tipo contorno de área la herramienta eligiendo la misma herramienta en este caso vamos a utilizar como método mill finish estamos elegimos nuevamente las superficies y en método vamos a modificar algunas cosas vamos a ponerle del tipo zig zag vamos a poner constante .20 y el corte de ángulo lo vamos a especificar a 90 estamos ponemos 200 metros por minuto .05 por diente y hacemos la generación entonces de la operación vean vean como el programa se va acoplando a la geometría que tenemos bien vamos a dejar entonces esas operaciones vamos a salvarlo y podemos hacer nosotros la verificación de las trayectorias bien ahí pueden ver que ha quedado unas pestañas por lado pero porque nosotros tenemos el material más grande y no le hemos metido una operación externa y esta operación más la de los agujeros la dejaremos para la próxima nada más mostrarles el post procesado aquí si nosotros ya tenemos un post procesador creado y guardado en la librería lo podemos elegir en este caso podemos elegir uno de los genéricos y la extensión con la que va a guardar el genérico es ptp pero un post procesador modificado a nuestro gusto le podemos poner la extensión que queramos ah pero también nos da la opción de poder digitarle elegir las unidades también ya sean milímetros o pulgadas o que sea definido por el post procesador como se ha hecho entonces este es el código numérico que el programa ha creado basándose en cada una de las operaciones que hemos insertado entonces esto es todo por hoy caballeros espero que este video realmente sea de mucho de mucha utilidad a ustedes y cualquier duda opinión consulta o necesidad de otro tipo de programas háganmelo saber acá en mi canal estaremos dispuestos con mucho gusto a poder ayudarles en lo que sea hasta la próxima